Esta caterva de rufianes que la rodea, necesita que usted dure hasta el año 2026, como sea, a como dé lugar, a cualquier precio. Y usted cree que va a durar. Vaya ilusa, pobrecita. Usted está segura que va a durar hasta el 2026. Doña Boluarte, no sea tan poquita cosa. Esta noche le tengo muy malas noticias, ¿sabe? Su diagnóstico es desolador. Y quizás no se lo quieren decir para no romperle el corazón. Le ocultan la realidad, le ocultan la información. No la dejan a usted ver lo que hay más allá de las rejas de palacio y gobierno. Pero el diagnóstico es patético. Y es el siguiente. Septicemia. Sepsis en la confianza que el pueblo le dio. Infección generalizada. Su credibilidad está absolutamente gangrenada, pudriéndose. Las respuestas bastante irrespetuosas y cínicas que dio hoy la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa convocada por ella misma, luego de 100 días de silencio. Y la verdad es que el trato que le ha dado a la prensa la pinta del cuerpo entero. Yo creo que ustedes van a ver aquí a una persona que no está en contacto con la realidad, que vive en negación, que no se da cuenta de cuál es su situación y que encima se da el lujo de tratar de ser chistosa, cachacienta, dicharachera. Es realmente patético, véanlo. Kenneth de Willax, escoge cuál de tus preguntas te respondo, porque es una pregunta por prensa. Respecto de lo que el señor Montalvo, que fue el chofer del vehículo del cofre, le contesté hace unos instantes al señor de Canal N. Gracias por la pregunta. Siguiente, por favor. Si haces la pregunta, Kenneth, tienes que estar concentrado y no distraído. Discúlpame. ¿Sabe cuál es el problema que la población no le cree? Que el 93.2% de la ciudadanía a la cual usted se refiere señala que considera que el gobierno ha fracasado en esta lucha contra el crimen organizado. El 93% dice que de desaprobación. Esta cifra me preocuparía si es que fuera de la mano con el crecimiento económico y todo lo que hemos indicado hace unos instantes. Créeme que me preocuparía. ¿Por qué ha esperado 100 días para recién salir a hablar? El administrar un país complejo como es el Perú, no es simple, no es sencillo, no es fácil. No es que yo me siente y empiece a hablar. Es complejo, créeme Jorge. Y eso ocupa mi tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 361 días del año. Si todos los días, a través de mis micrófonos y mis cámaras, te insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento, ¿qué pensarían de ti? No tengo ninguna investigación por actos de corrupción, sino por aquellas cosas que han inventado y lo han puesto en la prensa. Y lamentablemente el Ministerio Público al parecer se ha convertido en mesa de partes de la prensa, de alguna prensa. Y generan carpetas fiscales. No es muy difícil que nos diga a quién fue a visitar al condominio de Miconos en febrero, o por qué el cofre permaneció en la comisaría de Asia y regresó sin usted al día siguiente. Salvador, con el respeto que te mereces, Creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar. Creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúnen más cuando se trata de seguridad de la familia. Con más razón, siendo la Presidenta de la República, hay un marco de seguridad que la ley así lo establece. Y es falso lo que dice Salvador, que el cofre haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno. Y dije al inicio que la Presidenta de la República usa cinco vehículos. Efectivamente fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados, con absolutamente todo. Pero esta Presidenta, como cualquier persona, pero esta Presidenta no sabe mentir. Siempre dice la verdad. Si la señora Boluarte dice que no sabe mentir, después de todo lo que ha dicho en esta conferencia, está demostrando exactamente lo contrario. Si una Boluarte dice que no sabe mentir, es porque sabe. Porque eso nomás ya es una mentira. Señora Boluarte, usted diciendo que no sabe mentir, es una mentira del tamaño de palacio y gobierno. Para nadie es un secreto que el Estado, que es su gobierno, está siendo carcomido por un cáncer. Y en este caso es un cáncer que comienza por la cabeza. Y la cabeza, señora Boluarte, es usted. Ese cáncer comienza por usted. Entonces, es muy posible que el coro de necios, de ganapanes, de muertos de hambre, de pobres diablos que la rodean, le oculten la realidad. Y le canten la música que usted quiere escuchar. Y la mantengan viviendo en una especie de burbuja de fantasía, llena de Rolex, ¿no? De Van Cleef & Arpels, de Carolina Herrera, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. Y usted claramente, y lo ha demostrado en la conferencia de hoy, ha perdido todo contacto con la realidad. Porque esta caterva de rufianes que la rodea, necesita que usted dure hasta el año 2026, como sea, a como dé lugar, a cualquier precio. Y usted cree que va a durar. Vaya ilusa. Pobrecita. Usted está segura que va a durar hasta el 2026. Doña Boluarte, no sea tan poquita cosa. Esta noche le tengo muy malas noticias, ¿sabe? Su diagnóstico es desolador. Y quizás no se lo quieren decir para no romperle el corazón. Le ocultan la realidad. Le ocultan la información. No la dejan a usted ver lo que hay más allá de las rejas de palacio y gobierno. Pero el diagnóstico es patético. Y es el siguiente. Septicemia. Sepsis en la confianza que el pueblo le dio. Infección generalizada. Su credibilidad está absolutamente gangrenada, pudriéndose. Eso es lo que tiene usted como patrimonio. Ese es su capital en este momento. ¿Quién se cree que es usted, señora Boluarte, para tratar a la prensa como si fuera su servidumbre? O lo que es lo mismo, como si fueran sus ministros. ¿Quién se cree usted que es? De verdad. No pierda de vista que es usted la suplente. Es usted la llanta de repuesto. Ubíquese un poquito. Porque, doña Boluarte, usted no está en condiciones de ponerse soberbia. Usted no está en condiciones de dar lecciones de sarcasmo, de ironía. En condiciones de ponerse cachacienta. No, 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 no. El cinismo no le queda. No es momento. Está usted siendo protagonista del naufragio del Titanic. Y usted es la capitana del barco. No es momento para hacer stand-up comedy, ¿sabe? No es lo suyo. Así que a ver si se ubica un poquito en la realidad. Vamos a tratar de decirle aquí lo que todos sus adulones, todos esos rastreros, sobones que la rodean y le chupan las medias, nunca le van a decir. Va a sonar un poco duro. Pero debe ser fuerte, doña Boluarte. Debe ser fuerte. Usted está agonizando. Agonizando. Y no se ha dado cuenta. Usted, señora Boluarte, es una paciente terminal en una cama de UCI. Usted está viva por respiración asistida. Usted tiene respiración artificial. Está conectada a un pulmón artificial que se llama Congreso de la República y que también se está quedando sin oxígeno, doña Boluarte. No se venga acá a ser la bacana del barrio. No se venga acá a ser la rica. Porque usted está en serios problemas. Y se le está acabando el tanque. Aprende a respetar a la prensa. Porque los periodistas no somos otra cosa que los intermediarios entre ustedes, los poderosos, y la gente. Nosotros somos la única manera que tiene la gente de hacerle preguntas sobre lo que usted hace con nuestro dinero. Sobre lo que usted hace con nuestro país. Usted, doña Boluarte, es nuestra empleada. No lo olvide. Así que un poquito de respeto para la prensa. Porque, repito, nosotros somos solamente los intermediarios entre la gente y ustedes. Y la diferencia entre los políticos, como usted, y los periodistas, es que los periodistas estamos del lado de la gente. La gente nunca le debe tener miedo a los gobiernos. Es al revés. Son los gobiernos los que deben tenerle miedo a la gente. Y vaya que usted lo sabe. Vaya que usted lo sabe mejor que nadie, ¿verdad? Entonces, no se quiera pasar de viva, doña Boluarte. No se quiera pasar de viva, porque hace rato que usted se ha pasado de muertos. Vamos a una mención comercial y a nuestro panel inmediatamente. Si eres fanático del casino en vivo, disfruta desde tu casa, trabajo, donde estés. Y no hay más acciones para concluir en este momento.